Ya hay una espinosa Le dice un poquito más a la derecha Ahí son 2, 4, 5, 6 en la barrera Uno más muy cerca, son 7 en la barrera Todo sonora en su área De pierna derecha por abajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nuestro Equipo! ¡Gol Bol de Mineros! ¡Gol de Zacatecas!